En este momento vamos a presentar la Babycam. Este es un producto que es un avance hacia la parte tecnológica de lo que era un monitor de bebés convencional. Este monitor de bebés, ¿cómo trabajaba? Simplemente lo que ustedes o el usuario lo que hacía era escuchar el sonido cuando el bebé lloraba. Y pues digamos que probablemente lo que hacía era que en este momento alertaba a los padres acerca de que pasaba algo con el bebé. Nosotros quisimos tomar esta tecnología y hacerla mucho más asequible al usuario, pero permitiéndole otro tipo de funciones. Entonces con esta cámara va a poder monitorear en tiempo real lo que pasa con el niño. ¿Qué va a hacer la cámara? Al momento en que la cámara detecte un movimiento, por mínimo que sea, ella le va a alertar al usuario de este tipo de movimiento. Adicional a esto, lo que le va a permitir es que tiene audio, entonces también va a tener alertas de audio que le va a permitir saber si pasa algo con el niño en caso tal de que llore. ¿Qué trae de diferente la cámara o qué tipo de tecnología trae diferente que ninguna otra marca trae? La cámara puede monitorear el sensor de temperatura que le va a poder usted programar una cantidad de grados en un tope que le va a permitir monitorear si este tipo de temperatura sube o baja. Adicional a esto, digamos que con el beneficio que la cámara también le alerta acerca de lo que está pasando en la temperatura ambiental del sitio donde está el bebé. Adicional a esto, digamos que la cámara, ¿qué va a permitir y qué es uno de los beneficios? Adicional a esto, nosotros tenemos unas tecnologías que les permiten monitorearla a través de la nube. Entonces, la cámara por sí sola, cuando el usuario la instala, va a abrir una red Wi-Fi propia en la cual va a poder conectar un dispositivo móvil, bien sea una tablet, un smartphone o el mismo computador directamente a la cámara a través de ese Wi-Fi. Y va a estar 100% monitoreada sin, digamos que, tener ningún retraso en señal. Otros gadgets que tiene, la cámara puede activar canciones pregrabadas de cuna. Son cinco canciones pregrabadas que le permiten, digamos que, activarlas desde cualquier parte. Adicional a esto, va a tener alta definición en la parte de video. Y trae un slot de CD. Con ese slot de CD va a poder hacer qué? Primero puede hacer un collage de videos. Y segundo, un collage de fotografías, permitiendo crear álbumes personalizados y sin perder ningún detalle de lo que te pasa directamente con el niño.